Agentes de la Guardia Civil localizan y auxilian la capital de Almería a una persona de avanzada edad desaparecida en Níjar, Almería. Tras tener conocimiento a través de la denuncia presentada por la familia Independencias Oficiales de la Guardia Civil de Níjar, los agentes conocen que la víctima de 59 años padece una enfermedad degenerativa, se encuentra bajo tratamiento médico y se encuentra también sin teléfono móvil ni dinero. Tras su localización fue auxiliada por los agentes y trasladada al Hospital Torrecárdenas para su reconocimiento.